No aclares que oscurece Martín Redrado es el padre de la hija de Luciana Salazar. Helada noticias. Entre los silencios de Luciana Salazar, las versiones periodísticas y el testimonio de una amiga de ella, el misterio en torno al embarazo sigue creciendo. Luciana Salazar generó una ola de especulaciones cuando tuiteó. ¿Cuándo le vas a contar la verdad a tu familia y a la sociedad, Martín Redrado? Ella está en Miami, donde espera recibir a Matilda, la hija que tendrá mediante subrogación de vientre, y los rumores apuntaron al embarazo por lo que ella intentó aclarar el asunto, sin demasiado éxito. Como dudo que mi pedido sea cumplido, como tampoco lo fue por privado. Indudablemente tendré que bancarme este momento que me afecta pero con todas las energías puestas en que en pocos días este dolor no será en vano. Se viene lo mejor de mi vida, dijo en otro posteo. Un rumor es que Redrado le había prometido viajar para que no reciba sola la beba y ella respondió desde Twitter que no es solo por eso. Yo no hablaría tanto de una expareja Yamila, amiga de Luciana. A su vez, la panelista del diario de Mariana Noé Antonelli aseguró. Me cuentan que la historia completa es que Redrado es el padre de Matilda y tenía hasta el miércoles para contárselo a sus otros hijos, algo que aún no hizo. Vos me dirás Luli si estoy en lo cierto. Pero ella no respondió. Martín tendría que estar acá porque es lo que le prometió a Luciana, declaró este domingo Yamila, una de las mejores amigas de Luciana, quien están en Miami para acompañarla. Con todo esto, Luli está muy triste. Fue algo que lo soñaron juntos y él le prometió que iba a estar acá. Es un momento muy importante para ella. Luciana cumplió con un montón de cosas que él le pidió. Él debería estar acá, no voy a decir los motivos, pero él tendría que estar acá, agregó y afirmó. Yo no hablaría tanto de una expareja. Fue algo que lo soñaron juntos y él le prometió que iba a estar acá Yamila, amiga de Luciana. Cuando habló del donante Salazar había asegurado. Es un estudiante de 26 años, que juega al fútbol americano, por lo que vi, y con una familia que me hizo acordar mucho a la mía. Eso me gustó. Todos tienen ojos rasgados, como yo. Mi hija será muy llenita. Pero lo que más me sedujo fue su sonrisa. Enseguida la proyecté en la carita de Matilda. Si te gustó el video y te gusta el canal susbrivite. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.